Empate polémico en Mendizorosa para romper una racha de derrotas, pero para ampliar una racha sin ganar de la Real. Empate a uno con protagonismo de Del Cerro Grande. Vamos a puntuar a todos los futbolistas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Pero empate pobre, decepcionante de la Real ayer ante el Alavés en Mendizorosa en un estreno de 2022 que no esperábamos así. Bueno, con las bajas que hubo, la incertidumbre de quién iba a jugar, quién no, quién iba a estar positivo con COVID, quién iba a volver, pero quizás no al ritmo necesario. Pues tuvimos otras dos desgracias más nada más empezar. La indisposición de Zaldúa justo antes de empezar el partido, que tuvo que entrar Zubelia y cambiar todo, porque Gorosabel también estaba fuera, así que jugó a Ritz de lateral. Y en el minuto dos, la lesión de Barrenechea que pinta fea, que tuvo que entrar Andan Januzay, pues menos mal al rescate de la Real, porque si no hubiera sido diferente todavía peor. Protagonismo del árbitro, que luego hablaremos en el apartado del arbitraje, y una Real que mereció más, para mí fue mejor que el Alavés, que tuvo tramos muy buenos, pero que tuvo tramos más espesos, y que se queda con un punto que amplía hasta seis jornadas seguidas sin ganar en Liga, lo cual un 2 de 18 en puntos que le distancia de los puestos cabeceros y que le descuelga hasta la séptima plaza. Y vamos a puntuar uno por uno, pero antes vamos a comentaros el super sorteo, el mega sorteo activo que tenemos todavía en el Rincón de la Real para el Día de Reyes. Que es que lo tenéis muy fácil, lo estáis viendo ya en pantalla, sorteamos cuatro productos a elegir de nuestra nueva y reformada tienda preciosa con diseños de Mr. Pink Art, de Darko Kovacevic, de Jesús Mariza Mora, de Xavi Prieto, del Rincón de la Real, en taza, en sudadera, en camiseta, en distintos colores, los tenéis por ahí, podéis entrar en la tienda, el link en la descripción lo tenéis. Solo tenéis tres maneras de participar en el sorteo. La primera en Instagram, donde sorteamos dos productos, la segunda en Twitter y la tercera en nuestro canal de Twitch, siendo suscriptores. En todas ellas, uno de los requisitos es estar suscrito a este canal de YouTube, por lo tanto, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribíos y cumplís el otro requisito de las redes sociales porque tenéis un premio fácil de ganar y bonito para el Día de Reyes, un suplemento a lo que seguro os regalan vuestros familiares y amigos. Dicho esto, vamos a pasar a puntuar a Alex Ramiro. El primero, el portero, volvió a la titularidad después de dos partidos jugando a Ryan, ya no nos acordamos de diciembre, pero jugó Ryan los últimos dos ante Zamora y Villarreal. Y Ramiro tuvo una parte muy buena, que es que hizo un paradón a José Lu en esa falta, que era muy difícil, pero luego estuvo Fallon con los pies. Entonces, en esa jugada que casi marca la guardia, no sale cuando era balón suyo claro y por eso no le puedo poner más de un 6. Si no llega a hacer ese paradón, hubiera sido menos nota, pero bueno, ese paradón la verdad es que salva un gol, por lo tanto, le pongo un 6. Por lo tanto, es un 5'47". Ya me dicen comentarios si visteis mejor a Ramiro que a Ryan o peor, que es un debate abierto en la portería. Pasamos a Aritze Lustondo, lateral derecho, que sufrió muchísimo y al que yo le tengo que suspender con un 4, porque creo que fue desbordado en todo momento, tanto por Luis Rioja como por Miguel de la Fuente cayendo a banda. Vosotros le aprobáis con un 5'52", me sorprende que tenga más nota que el resto de la defensa en general, pero para mí Aritze estuvo mal, fuera de sitio sí, vale, pero mal porque fue superado en todo momento y fue un coladero en ese lado de la Real, seguramente el peor del equipo, seguramente sí. De hecho, según las notas que he puesto, el peor del equipo. A su lado, en el central derecho, estuvo Igor Zubelia, que tuvo que salir de urgencia por la indisposición de Joseba Zaldúa y para mí cuajó un buen partido. A Zubelia le pongo un 6'5". Vosotros le suspendéis de manera, para mí, sorprendente, 4'48". Sí, protagonista en el penalti, vale, el penalti se lo inventa el árbitro, por lo tanto, Zubelia, ¿y qué culpa tiene? Está chocando con su oponente, con su marca y marcando territorio. ¿Por qué le bajamos la nota por hacer un penalti que no existe? O sea, no lo entiendo. Para mí, Igor Zubelia marca otro buen partido, muy bien en salida de balón, bien al corte, mejor que su par, que ahora lo compararé con Lenormand. Y no entiendo el suspenso a Zubelia, sobre todo teniendo en cuenta la nota de Aritz y de Lenormand que habéis puesto, porque vamos a pasar a Robin Lenormand, al que le ponéis un 6'38", siendo el mejor de los defensas. Para mí fue uno de los peores partidos de Lenormand de defensa. Le pongo un 6' al final, porque siempre su solidez está ahí, ¿no? Pero para mí estuvo peor que Zubelia. Y peor que el lateral izquierdo, aunque tengan la misma nota, que es Diego Rico. Diego Rico es un chico al que le están cayendo palos por doquier, haga absolutamente lo que haga. O mete de chilena y desde fuera del área y hace tres asistencias en un partido, o hay gente que ya no va a reconocer su trabajo. ¿Ha hecho un mal arranque en la Real Sociedad? Sí, muy malo. ¿Ayer jugó un mal partido? No, es que ayer tuvo un partido correcto, Diego Rico. Estuvo bien en defensa, con balón bastante mejor de lo normal, bastante mejor. Incluso en algún caso, subiendo al ataque y demás, y metiendo buenos pases en profundidad. Me acuerdo de uno a Janusay, creo que es, y otro a Isaac. Yo le pongo un 6'. Incluso le podía poner más, pero vosotros le suspendéis con un 4'94 también. No sé qué esperáis de Diego Rico, que sea Roberto Carlos o... Sinceramente, ¿eh? Os oigo a este debate, opinamos en comentarios, pero a Janusay se le exige mucho menos, en general, que a Diego Rico, por lo que estoy viendo, ¿eh? Quizá me equivoque, pero bueno, me lo podéis dejar en comentarios. Para mí, un partido correcto. Pasamos al centro del campo, donde jugó en el pivote Ander Guevara. Otra de las sorpresas, no jugó Zubimendi de titular, jugó Guevara. Hay gente también a la que no le gusta Guevara, y por eso entiendo este suspenso 4'98, porque para mí Coajó otro buen partido, sobre todo la primera parte. No estuvo muy bien, muy ágil con el balón, acelerando todas las jugadas, muy parecido a lo que suele hacer Zubimendi, y por eso le pongo un 6'5". Guevara fue de más a menos, está claro. La segunda parte, bueno, acabó peor, pero la primera parte es muy buena. Entonces le tengo que poner un 6'5". No tiene relación en los goles, en contra, y en ataque me parece que está bien. 6'5". Pasamos a Mikel Merino, en la segunda altura del centro del campo, al que no tuvo su mejor tarde. Yo le pongo un 5'5", por otro lado es un poquito más. 6'23". No estuvo bien. Dejó 3'4 destellos muy buenos, pero tan puntuales que la nota no puede subir por eso. Un par de autopases, dos controles muy buenos, un pase que no llega, visión de juego superior al resto, pero que no llega a Isaac, y otro aporte creo que es, pero no le puedo subir más. Creo que en el resto estuvo fallón, superado en general, y por eso le pongo un 5'5". El que no estuvo superado, pero el partido le fue superando, es David Silva, al que yo le voy a poner un 6'5", y por otro lado es un 6'4", parecidas las notas. Creo que la primera parte tiene destellos y momentos muy buenos, el pase que se inventa para Porto, que llega el primer gol ahí, pues es de otro nivel, ¿no? Es lo que nos da tener un jugador como David Silva, de su calidad, de su carrera, de su trayectoria, de su experiencia, eso es lo que nos da, pero luego desaparece un poquito en la segunda parte, y por eso la nota le baja, y bueno, se queda en un 6'5". Al que no le baja la nota, ni saliendo de suplente, es a Adnan Januzay. El extremo derecho, el mago belga, marcó gol, con la pierna derecha además, y se lleva pues el rinconazo de oro, el MVP del partido para mí, un 9 le pongo, exhibición de Januzay, una más. Se sigue hablando de su contrato, de su renovación, pero él sigue jugando bien, sigue liderando al equipo, incluso saliendo desde el banquillo en un momento tan complicado. Lo comentaba en Twitch, en directo, que estuvimos en la retransmisión, podéis seguirnos ahí también en Twitch, que es muy difícil salir para un jugador en minuto 4, porque no has hecho el calentamiento tan bestia que hacen los titulares, de hecho habrás estado tocándote las bolas, haciendo un rondo o lo que sea, y tienes que salir y meterte en el ritmo del partido con todo el mundo fresco, es muy difícil y lo hizo muy bien, porque tiene un récord que hace en este partido, que es el jugador suplente que ha marcado más rápido, más precoz, en todo el siglo XXI en la liga. En el minuto 13,48, gol de Januzay, es el gol más rápido de un suplente en la liga en el siglo XXI. También cumplió 150 partidos con la Real, lo celebró con gol, pena que no fuese con victoria. Para vosotros también es el mejor, por cierto, que no lo había dicho, es 8,58 para vosotros, le valoráis lo que hizo, que fue el líder absoluto. Le faltaron socios por momentos, me gustaron mucho sus minutos junto a Nice, luego lo comentaré cuando comente sobre Nice, pero es que la valoración de Januzay es que no puede ser peor, o sea, 72 toques, un keepass, tres tiros a puerta, 7 de 10 regates completados, una barbaridad, 10 de 18 duelos ganados, otra barbaridad, dos faltas recibidas, según del Cero Grande, porque yo conté por lo menos 7,8 más, pero bueno, y todo eso en 85 minutos saliendo desde el banquillo, o sea, es tremendo lo de Januzay y esperemos que se quede porque su nivel es estratosférico. En la otra banda jugó Christian, portugués Portu, al que le pongo un 6,5, por otro es un 6,25. Estuvo bien la primera parte de Portu, ¿se le puede pedir más? Sí, estuvo bien, la asistencia es muy buena, la jugada ese desmarque, levantar la cabeza y pasar atrás en el mejor momento, muy bien, se equivoca luego en un contraataque que hace Januzay con Isaac, que le viene el balón a Portu y la deja pasar de manera incomprensible para Silva, que venía en peor posición, pero bueno, fue cayendo luego también Portu, pero al final sustituido, tampoco había muchas más opciones, pero para mí hizo un partido bueno, 6,5, por otro 6,25, bueno, pues no tiene mucho más, ¿no? Y para terminar con los titulares, Alexander Isaac, al que yo le pongo un 7 y por otro es un 6,35. ¿Por qué le pongo un 7? Me parece que su primera parte explota todas sus virtudes por fin. Es lo que le venía pidiendo en la mayoría de rinconazos que explote sus virtudes y es lo que hace, buscar el espacio a muerte, esas conducciones largas, ese caer a banda izquierda e ir hacia adentro, pero hay que pedirle más en la definición. Es verdad que le hacen un penalti como una catedral en el balón que da al palo con la zurda, pero tiene una acción previa en la que se queda solo también por ese mismo lado ante Jesús O'Buono y su disparo raso es muy flojo. O sea, hay que pedirle más en esos disparos a Isaac, detiene bien a O'Buono con el pie, pero ahí hay que pedirle un tiro fuerte, cruzado, alto, al palo contrario. No sé, un poquito más, pero bueno. Un 7, otro es un 6,35. No está mal para Isaac, que encuentra un poquito sensaciones, ¿no? Viene de ser el mejor jugador para vosotros en el último partido ante el Villarreal con gol y esta vez no marcó, pero estuvo cerca. Vamos a pasar a los suplentes rápido porque vamos a comenzar con Nice Yohara. Primera vez que le puntúo en el rinconazo de oro, le pongo un pedazo de 7, por otro es un 5,96, porque para mí fue un jugador diferencial. Entró desde el banquillo, lo pedíamos, que sus minutos podían ser muy buenos y es que lo hizo casi todo bien. Conducciones, robos, asociaciones, centros, desmarques, dobladas, paredes, todo muy bien. Se entendió muy bien con Janusay, también con Merino y es que a mí me gusta mucho este futbolista, lo digo siempre, el Franco Argelino que en izquierda hace diabluras, en derecha, no me gusta tanto, pero en el primer equipo también lo ha hecho bien. Es que me parece un recurso a tener para el primer equipo tremendo, sobre todo cuando haya lesiones como esta vez o con COVID y demás. Me parece tremendo lo de Nice Joara y por eso espero verle bastante más. El otro que entró junto a él fue Alexander Sorloz al que le suspendéis con un 4,71 y yo le pongo un 5 pelado porque tampoco influyó demasiado en el juego hasta a punto de ni calificarle, pero bueno, le pongo un 5. Hay que pedirle más a Sorloz de esa última jugada de Janusay que se hace un regate a casi todo el equipo de Alavés, pone un centro perfecto para un delantero y ni Isaac ni Sorloz atacan ni el primero ni el segundo palo, cosa inentendible en ningún caso. Pero bueno, en la última tanda de cambios pues entraron Pacheco y Zubimendi a los que no voy a calificar, pero bueno, Pacheco le habéis puesto de media un 4,86 vosotros, suspenso, y a Zubimendi le habéis puesto un 5,42 de media. Bueno, vamos a pasar a Immanuel Aguacil rapidito al que yo le pongo un 7 y vosotros un 5,44. entiendo el cabreo por la racha entiendo que le bajéis la nota pero para mí pues el planteamiento es bueno con lo que tiene creo que hace bien los cambios también creo que son acertados y la Real pues no gana ayer pues por del cerro grande, es que no hay más o sea, si tiene tramos espesos vale, hay que pedirle más bueno, vale, pero Immanuel no sé si tiene mucho que ver en eso en lo de ayer la que falla Isaac no tiene mucho que ver Immanuel el penalti que no le pitan no tiene mucho que ver Immanuel el penalti que le pitan a Zubeldia no tiene mucho que ver Immanuel o sea, creo que lo diferencial de ayer no fue Immanuel en lo negativo por lo tanto le pongo un 7 y a la Real le pongo un poquito menos 6,5 y vosotros un poquito también menos 5,4 no fue un gran partido a la Real pero tampoco fue malo no lo considero que fuera malo por lo tanto pongo un 6,5 que me parece lo justo y vamos a pasar ya al arbitraje porque tiene tela al que le pongo un 1 evidentemente y vosotros un 1,73 de media horroroso del 0 grande que se inventa criterios cambia completamente la Alavesa acabó con 22 faltas la Real con 10 y los dos equipos se fueron con las mismas amarillas Víctor Laguardia se tuvo que marchar expulsado en la primera parte tras ese penalti a Isaac sin opción de jugar balón y sin intención de jugarlo donde le derriba claramente y además es muy visual la jugada porque se ve claramente no tendría que haber jugado la segunda mitad luego ve otra amarilla y otra que le perdonan perdón se podía haber marchado expulsado hasta dos veces según el criterio que seguimos incluso Andoni Chotarina experto arbitral dijo que se equivoca del 0 grande que no entiende ese cambio de criterio que no entiende las intervenciones del VAR desde que se ha puesto Medina Cantalejo al mando de los árbitros lo comentó en el vídeo que hicimos que podéis pasar a verlo de cuántos puntos merecía la Real o cuántos nos habían quitado ya os digo que el saldo según los errores vistos por Andoni ahora tendríamos que tener tres puntos más en general yo a lo mejor coincido que alguno más podríamos tener pero bueno arbitraje horroroso del 0 grande que se carga un partido tremendo está habiendo unas rajadas tremendas hoy habló hasta Immanuel de jugada rigurosa Zubeldia rajando después el partido del CM del community manager de la Real en Twitter y en Instagram poniendo la jugada de penalti y expulsión creo que acaban de subir el insight de la Real también con título de empujados al empate o algo así bueno no es que no te puedes cargar un partido así con esas decisiones el penalti de Zubeldia es de risa estás marcando al futbolista estás marcando territorio y te pita penalti ya estáis viendo los puntos de hoy en pantalla podéis parar para revisarlos pero yo ya paso a la clasificación general donde Andan Janusay recupera el liderato con 80 puntos se queda en segundo lugar Lenormand con 75,5 y Zubi Mendy al ser suplente y no calificado se cae hasta el tercer lugar con 75 pasamos ya ahora a la regularidad del público al premio a la regularidad del público vosotros vuestros votos está Janusay también en primera posición con 6,94 y media Lenormand segundo y en tercera posición Mikel Merino y ahora os tengo que recordar pues que el sorteo que tenemos activo que lo he comentado antes que os paséis por nuestro Twitch por nuestro Twitter por nuestro Instagram que os suscribáis a este canal de YouTube que le deis like que dejéis un comentario todo para intentar ganar un sorteo y si sois ansiosos pues os pasáis por la tienda y lo compráis que os llega en muy pocos días y creo que están a unos precios razonables para el curo que lleva el diseño y todo de Mr. Pinkard que es maravilloso no os puedo decir nada más ánimo a todos los chuljurins saldremos de esta racha malísima pero bueno ya sabemos como es nuestro diciembre-enero ahora llega febrero llega el mes de Isaac llega el mes de la Copa llega el mes de la Europa League y saldremos de estas si os ha gustado suscribiros dejar un comentario seguidnos en redes apoyadnos en Twitch donde ayer hicimos una barbaridad de directo con un montón de seguidores nuevos un montón de espectadores y llegando a los 22 suscriptores entre Prime y Pago que estamos muy agradecidos y en YouTube lo mismo que podéis dejar un comentario una suscripción hemos llegado hasta 710 si no me equivoco suscriptores esperamos llegar a 1000 en poco tiempo así que ayudadnos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!